bienvenidos nuevamente a donde va a nuestro canal en esta ocasión cacería con nuestros perros y vamos a ver qué tal se portan qué tal se portan porque nos vinimos a parral y andamos trayendo los los de la taira y los hijos de capitán los nuevos en eso andamos con los perros de la taira van a cumplir seis meses todavía no los cumplen y esperemos que el día de hoy se comporten bien que sigan conejos que muevan conejos y que sea un día productivo para que todos ustedes disfruten este vídeo así que nosotros también así así que por aquí vamos a ir comenzando espero que este vídeo sea un vídeo que lo disfruten que dejen su me gusta su comentario que nos sigan papá algo más que decir que la gente que la gente nos siga por acá por youtube por instagram pueden ver todo lo que el contenido que subimos también tenemos nuestra página web en donde vendemos artículos de casería como rifle foco y muchas cosas más que está saliendo en pantalla y empezamos con el vídeo no ama así que empezamos con esta casería sí y el perro puede comenzar un poquito más grande mira aquí pasa un conejo aquí en conejo ya mira mira este está por aquí no está por aquí está por aquí está por aquí el conejo está separa cuando los pilla cuando los pilla ya o aquí anda la sofía botán en un patito afuera papá y échale ojo a esa perra iba a sacar un conejo mira paso uno aquí pasó aquí lo sacó la perra aquí cabrón al frente al frente ustedes aquí aquí al frente aquí para dónde van de van de abajo aquí el anero ya a la mochila con él a la cocina con el necesito peso yo para andar con calentito turca ven acá venga cabro más adelantito cabro oh se le juega para el pasto pasó cabro pasó pasó la esquina no pegamos ya al tiro cabro en serio una libre pero no sale no cruza nada para el otro lado la carretera están seguros pillamos las perras hay una libre corriendo ahí por la liga ya pero veamos de ahí por si y para allá no vamos a salir por el camino de los perros en la esquina allí papá donde va el perro chasconcito allí anda el perro chascona allá va ahí va ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pasó por atrás la cocina! ¡Se pasó ya! ¡Pasó aquí donde estaba parado recién! Mi grito le hacía así ¡Ah! le hacía ¿Ves? ¡Ah! Si no voy a conocer mis perros y yo ¡Ja, ja! ¡Sirio! ¡Sirio! ¡El conejo tiene que haber pasado ya para allá! ¡No! ¡No se ya pasó! ¡Y la perra rápida! ¡Ya! ¡Y Sofie! ¡Sofie! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lo devolvió para allá! ¡Lo devolvió para allá, cabro! ¡Para el colegio! ¡Ahí está! ¡Ahí está larrando el perro, eh! ¡Va a salir para el otro lado! ¡No lo vamos ni a sentir! ¡Sirio! ¡Venga! ¡Sirio! 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 ¡Está lindo uno para acá nosotros! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Sirio! ¡Venga! ¡Sirio! ¡Sirio! ¡Párate un poquito más allá! ¡No voy a salir por el otro lado ahí! ¡Sofía! 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 ¡Va para allá, cabro! ¡Va! ¡Va! ¡Va al lado tuyo para allá! Salió otro para allá Cabro, este otro sí Toma, quedó uno atrás cabro Miren, no nos vaya a salir para los pastos Sirio Más fuerte la perra Ponte más adelante, se lo lleva más adelante Sirio, sirio, ven Sirio, ven, sirio, ven Es que salió lejos Salió más lejos que de aquí donde estáis tú Harto más lejos Ahí está No, 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 no Sirio Sí, anda aquí Es de bolis ¿Qué le pasó? Bueno, aquí estoy en mi campo Y a esta gente El día del trabajo está toda coquinaca Y mucho rocío Se puede mojar Yo, los animales ¿Qué vas a hacer con esta gente? Está harto de lado, andamos Todos todos enmantados No andamos de pirne hoy día No vamos a mostrar nada allá Porque no vamos a mostrar el coca ahí Porque si no, los pueden censurar Y los pueden retar Vale, vale Hace mucho, mucho, mucho frío Me puse la manta Que anda trayendo siempre mi papá Y nos vamos a cambiar de zona Ahora porque Aquí ya se terminó Recorrimos todo el potrero Y pillamos creo que dos conejos solamente Sacamos una liebre igual Se pasó entretenido Ahí estuvo entretenido con la liebre Que se nos fue Pero bueno Ahí los muchachos no me creían Que yo había visto una liebre Porque la vi por la orilla de las moras Y la empezamos a seguir Pero no me creían que era una liebre Porque estábamos aquí al lado de las casas Y al final Seguieron una liebre y salió Y se nos fue Pero bueno Vamos a seguir conectando Nos vamos a cambiar de zona Como les decía Porque aquí ya recorrimos todo Y nos vamos a cambiar A otro lugar En donde esperemos Que podamos pillar Otro par de conejos Así que Por aquí los dejo Y nos vamos a cambiar Esperando que esté mejor la cosa Por el otro lado Están empujando esto Están empujando ya ¿Dónde están? Allá van empujando Ahí los voy a acercar Y no parten nada Voy a empujar también Partió Uy, la alcantarra llegar Uy, la alcantarra Que le mandó, va No, 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 no No quería partir la nave La se va a mandar No, 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 no No, no, no No alcanzé a llegar a la empujar Ni siquiera sabía Que estaban empujando Pero bueno Ahora nos cambiamos de zona Hace mucho, mucho frío El día de hoy Y esperemos que en el otro lado No esté tan mojado como aquí Porque la verdad es que ya llevo Todos los pies mojados Y no hemos pillado muchos conejos Para justificarlos Así que ahora sí continuamos Ya llegamos al otro sector Hace mucho, mucho frío igualmente Y esperemos que acá Podemos pillar un par de conejos más O si no Nos vamos a ir solamente con dos Y con la experiencia De ver correr la libra Pero bueno Continuamos por aquí Y esperemos que acá Nos vaya mejor Oh, mis soltadores Se pillaron allá en la camioneta Bueno, ¿dónde los dejé? ¿En la camioneta los tienen que haber dejado? Chuta No, con uno no tengo Y para el perro Ande Ahí sale algo, cabro La sovia Sirio, sirio, sirio La sovia le mandó a quiñazo Sirio Va para arriba, cabro Va para arriba Va para arriba Pónganse por el lado, fuera Uno, dos Sirio, ¿qué hará? Sirio, ¿qué hará? Sirio, ¿qué hará? ¿No pasó nada? Sirio Por abajo, cabro Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Eso Eso Ahí está buena el perro chico anda asesperado papá, el cabito anda asesperado, míralo como anda sirio sirio venga sirio yo no pude pillar nunca el perro galgo mire esta, querían dejar el conejo botado en la cueva los perros estaban en tiri tiri el bus el bus ya vaya a llamar acá salió acá salió acá acá toma aquí 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 para este lado aquí 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 pasó para acá conejo pero grande y medio amarillo aquí para acá aquí yo ya 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 y si sí 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí quedó cabrón! ¡Una guaya! ¡Aquí! ¡Aquí en esta guaya! ¡Aquí viene! ¡Se metió aquí! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Pasó la mata! ¡Aquí! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ya! 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 ¡Va otro para allá cabrón! ¿Dónde está la cocina? Se nos pasó este que está aquí ¿Eh? ¡Un conejo cabrón! ¡Un Sofía! ¡Un Sofía! ¡Cabrón! ¡Aquí está! ¡En serio! ¡La Sofía va a desesperar! ¡Aquí en el árbol! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Un Sofía! ¡Un Sofía! ¡Va a salirle para allá cabrón! ¡Aquí está cabrón! ¡Aquí está! ¡Ahí va! ¡Es negro cabrón! ¡Viene para delante aquí! ¡Es negro cabrón! ¡Aquí está! ¡Aquí una cortada! ¡Aquí va para arriba! ¡Aquí va para arriba! ¡Sí! ¡Sí! No sé es que por ahí pasó No sé yo creo que es el mismo ¡Pero llémosle! ¡No está ahí! ¡No está ahí mismo! ¡Tíralo para allá venga! ¡Se metieron sí! ¡Pero y el conejo venía por dentro el otro! ¡Cabrón! ¡Echele ojo ahí! ¡Echele ojo! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí no volvieron! ¡Eh! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Los pillaron! ¡Papá aquí! ¡Conejo! ¡Uuui! ¡Pancha de la otra! ¡Para acá! ¿Hací no lo hacen ahí? ¡Aquí anda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pancha de la mojita! ¡Los pillaron! ¡Pancha de la mojita! ¡Pancha de la mojita! ¡Aquí anda! ¡Allá! ¡Aquí anda! ¡Aquí anda! ¡Aquí está! ¡Ahí va! ¡Ahí lo pescó! ¡Ahí lo pasó para allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es otro! ¡Es este! ¡Es plomo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lo pillaron! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lo pillaron! ¿Aquí está? Ahí está Espera, espera, espera. ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Eco! Ya, ahí se vamos a la masila, vamos a ir, vamos a ir con eso. ¡Aquí anda otro cabrón! ¡Aquí anda otro cabrón! ¡Aquí anda otro cabrón! ¡Va para atrás este cabrón! ¡Serio! ¡Ahí viene el otro! ¡Apúrese! ¡Ahí va! ¡Lo volví para arriba cabrón! ¡Lo volví para allá! ¡Eso subía! ¡Eso subía para allá! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¡Ay! ¡Buloso! ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Molvió uno niño! ¡Puera! ¡Este es fuerte cabrón! ¡Ole polvo! ¡Eso subía! ¡Eso subía! ¡Eso subía! ¡Eso subía! ¡Pasó para este lado uno, papá! ¡Pero aquí, que otro! ¿De qué color era ese? ¡Eso subía! ¡Eso subía! Ya... Esa es el que teníamos aquí nosotros pasaron los dos para acá ahí va para allá para acá viene veo moverse los pastos y veo mi socio este chico que así con palo aquí está y le echaste el palo para adentro ¿de quién es ese perro que le va de atrás? ¿o será uno nuevo que está pillado por ahí? ¡bueno déjale! sí como como tres horas del conejo está buena la zona donde estamos ahora hemos pillado bastante bastante conejo o sea no bastante bastante pero un par ¿cuántos hemos pillado hoy aquí? no sé, harto como 8 o 7 más o menos no creo que tanto pero sí hemos pillado hemos pillado varios la Kiara acaba de pillar uno ahí al otro lado no sé si mi papá lo habrá grabado porque ustedes saben que no es experto en las grabaciones pero intenta hacer lo que se puede yo voy por este lado salió el sol ya eso es bueno nos da ánimo a seguir cazando porque hacía bastante bastante frío en la mañana y ahora ya estamos más animados casi vengo con manta acá al potrero me hice jodido de calor ahora pero bueno vamos a seguir porque nos queda todo el regreso de hecho seguimos avanzando y nos queda todo el regreso para ver si pillamos más conejos pero bastante bastante entretenida le estoy dando gracias igual a toda la gente que nos está viendo mucha gente del extranjero mucha gente de acá de Chile y eso siempre es bienvenido todos sus comentarios nosotros los leemos con mucho agrado lo estamos leyendo intentamos contestar la mayoría y los que no se pueden obviamente igual los leemos pero nada saludos para todos los que nos siguen viendo siempre y continuamos con esta cacería Sirio, Turca 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 Sirio venga Sirio Conejo Conejo fue están por cumplir los 6 meses en esta cacería Sirio la hija de la Tayra el Sirio y la Turca ustedes los ven grandes aquí los ven súper grandes pero si se fijan no me llegan ni a la rodilla todavía Tayra venga ahí está Tayra Tayra ven ponte aquí con tu hijo venga ahí está ya vaya 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 ya 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 ese otro ese otro ahí 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 lo apretaron cabrón ahí 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 déjalo 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 todo mojado oh 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 miren ahí conejo fue jajaja jaja conejo jaja ahí está ahí está ahí está ahí va cabrón ahí va ahí va jajaja vamos allá cabrón allá cabrón allá otra otra más cabrón ala ala acá va todo bajo también ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Lo estuvo pillado la perra chica! ¡Nos vamos! ¡No son de tu calle! Recuerda justo! ¡Está metido! ¡Arra Eiscos! ¡Arra Eiscos! ¡Arra Eiscos! ¡Arra Eiscos! Ya Ahí va, ahí va cabrón Por el lado de arriba Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí quedó cabrón Aquí quedó cabrón Aquí quedó cabrón Aquí quedó Pa' dónde, pa' dónde Pa' dónde metió Ahí va, ahí va, ahí va Pa' arriba cabrón Cabrón, en esta quedó Cómo es esto que tengamos que andar empujando Es malo porque el camioncito Igual de estar todo rotito Pues van a salir los conejos Ya vamos a tirarlos Le digo Le digo Tócame la bocina cuando parta No, si no tiene nada bocina tampoco Ya lastimos aquí nomás gallo Ya Sí, lastimos aquí Sí Únimo de acuerdo Este fin de semana que viene Ya no, ya pues estamos ocupados Por aquí vamos a ir terminando Esta cacería ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Más o menos nomás Gente un poco mentirosa Estuvo buena El dinero los metió a un rocío Que te lo encargo Todos mojados en la mañana Así que por aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que haya sido una cacería entretenida Le dimos bastante por ahí Lo que serían los conejos También nos salieron un par de liebres Que nos pillamos Andamos con Jesús de Nazaret Ahí está Allá Así que nada Por aquí nos vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado este video Recuerden que nos pueden seguir Suscribirse Comprar cualquier artículo de cacería En nuestra página web Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Así que por aquí nos despedimos Estamos ¿En qué parte estamos? No el sector exacto Sino Cerca de Parral Cerca de Parral Cerca de Parral Andamos cazando conejos Y nos vemos En la próxima Cacería Chau 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 para todos Ahí están los que pillamos Ahí está la La parmada Fueron nueve Así que nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!